Los periodistas extranjeros que por estos días nos visitan en Cali mientras cumplen su trabajo en el suramericano sub-20 de fútbol están muy amañados en nuestra ciudad. Me han hablado muy bien de Cali y la verdad que lo que hemos visto por ahora es poquito tiempo, pero la verdad que nos ha gustado mucho. La gente, como generalmente nos encontramos en Colombia, es muy hospitalaria, muy sencilla, muy humilde. Me ha instruido mucho el grupo Nietzsche, que es más que un grupo, es una institución, creo. Aquí, en todo Colombia, pero sí, nos gusta mucho la salsa. En Uruguay también nos gusta mucho y aquí es la ciudad de la salsa. Incluso para los que ya han estado varias veces en Cali cubriendo eventos deportivos, cada visita a nuestra sultana es como estar en casa. Me encanta Cali, es la sexta vez que he estado acá. También estaba en la Copa América Femenina. Y siempre la paso bien acá, es una ciudad que tiene un ambiente muy chévere. Cali se está siendo como un centro del fútbol colombiano, la casa de la selección femenina y también del fútbol juvenil. Son 600 periodistas entre locales y extranjeros quienes se encuentran realizando su labor por estos días de suramericano en Cali y que nos confirman nuevamente como una capital deportiva. ¡CanDad! ¡CanDad! ¡Gracias! Gracias.